El arquitecto holandés Jacobus Juan Spieterud nació el 9 de febrero de 1890 en Purmerend, Países Bajos. Comenzó sus estudios en 1904 en la Escuela de Artes y Oficios de Ámsterdam, en algún momento trabajó para Pierre Kuipers. Más tarde completó su formación en la Escuela Estatal de Dibujo de Ámsterdam y luego en la Escuela Técnica Superior de Delt. Destig. Fue un movimiento artístico cuyo objetivo era la integración de las artes y que se manifestaría a través de una revista con el mismo nombre, que logró editarse hasta 1931. Constituido en Leiden, Países Bajos, en 1917, lo conformaban. Los pintores Pete Mondrien y Bart Vanderleck, el arquitecto Udi y otros se unieron a Theo Bandersburg, fundador y guía espiritual de este grupo. De todos sus miembros, Vanderleck ya había creado diseños gráficos con granjas negras sencillas, organizando el espacio y utilizando imágenes de formas planas con una paleta de colores que ejerció una fuerte influencia en Mondrien. Las pinturas de Mondrien constituyen la fuente a partir de la cual se desarrollaron la filosofía y las formas visuales de Desti. Cuando vio pinturas cubistas por primera vez en 1910, Mondrien evolucionó de la pintura del paisaje tradicional hacia un estilo simbólico. Influenciado por Gauguin, que expresaba las fuerzas de la naturaleza. En los años siguientes, eliminó todo indicio de los elementos representativos y evolucionó del cubismo hacia una abstracción geométrica pura. Durante una temporada, en 1917, las pinturas de Mondrien, Van Derleck y Van Duesburg eran difícilmente distinguibles, cabe destacar el hecho de que Mondrien jamás prestó la línea diagonal en sus trazados, y si lo llegó a ser fue apropiadamente para orientar el formato, de este modo, podremos saber siempre si estamos ante una obra de Mondrien si no hay ninguna línea inclinada, aunque el formato del lienzo sea un cuadrado colocado en diagonal. A pesar de que sus cuadros puedan parecer exactamente iguales, si nos fijamos en este detalle tendremos absoluta certeza de quién es el autor. Además de su restringido vocabulario visual, los artistas de Destil buscaban una expresión de la estructura matemática del universo y de la armonía universal de la naturaleza. Estaban profundamente comprometidos con el clima espiritual e intelectual de su tiempo y deseaban expresar la conciencia general de su época. Destil buscaba las leyes universales que gobiernan la realidad visible, pero que se encuentran escondidas por las apariencias externas de las cosas. La teoría científica, la producción mecánica y los ritmos de la ciudad moderna se formaron a partir de estas leyes universales. En 1924, Mondrien dejó de contribuir con sus artículos en el periódico después de que Bandoesburg desarrollara su teoría del elementalismo, la cual declaró a la diagonal como un principio compositivo más dinámico que la construcción horizontal y vertical. La búsqueda de un arte puro de relaciones visuales iniciado en Holanda y en Rusia había permanecido con una preocupación importante en las disciplinas visuales durante el siglo XX. Casimir Malevich y Mondrien utilizaron líneas, formas y colores puros para crear un universo de relaciones puras, ordenadas armoniosamente. Esto fue visto como un prototipo quirúrgico para un nuevo orden mundial. Mondrien escribió que el arte desaparecería en la misma proporción que la vida ganara equilibrio. La tecnología y la forma visual se convirtieron en el objetivo de quienes empeñaron en lograr una arquitectura y un diseño gráfico diferente. Cine Chinquel, Purmerend. Fue construido entre 1912-1913, sin embargo, actualmente no se encuentra en pie ya que fue demolido en 1983, su ubicación era en Purmerend, Holanda septentrional, Países Bajos. Oficina del director del barrio Oak Matenese. Cuando Pieterud es nombrado arquitecto de la ciudad de Rotterdam en 1918, uno de sus primeros objetivos fue crear una importante cantidad de intervenciones urbanas, promoviendo la construcción de numerosos barrios con el objetivo de paliar el déficit de viviendas. La primera intervención del plan urbanístico que hace público es el diseño de viviendas en el barrio Sprangen, que lleva a cabo meses después. En 1920, comienza el desarrollo de un proyecto de intervención urbana para el barrio Oak Matenese, que posteriormente comenzó un barrio de viviendas provisionales de sólo 25 años de duración. UD experimentó un ejercicio tridimensional donde aplicó la paleta de colores que Barb van der Leck decidió, los cuales Piet Mondrian adoptó como representativos del neoplasticismo. La construcción de la oficina se realizó íntegramente en madera. Está compuesta por tres volúmenes, uno en forma de cubo en color rojo y otro similar en color azul, interceptados por un volumen más estilizado de color amarillo. El volumen amarillo contiene la puerta de acceso, y sobre ella aún describió en sentido vertical la palabra director, con la tipografía utilizada en la portada de la revista de estilo. En el interior, la madera se muestra en forma natural, barnizada. El cubo azul contiene una habitación, cocina y baño y el cubo rojo es un gran espacio sin divisiones. Café de Juni. La obra estaba destinada al relleno temporal de un terreno baldío, con una duración revista de sólo 10 años. Quizás animado por el carácter temporal de la construcción, la intervención de Ud rompe la tradición de frentes escalonados de los edificios históricos de la ciudad, para manifestar con gran contundencia los principios del movimiento neoplástico. El café de Juni fue destruido durante el bombardeo a Rotterdam el 14 de mayo de 1940 en los albores de la Segunda Guerra Mundial. De Juni es un trabajo icónico que representa el carácter del grupo de estilo, un diseño que posicionó la carrera de Ud en un sitio de preferencia entre los arquitectos de la vanguardia, una arquitectura de los primeros años del movimiento moderno. Un intento de llevar a lo práctico las teorías de de Estigui fue el proyecto de casas adosadas de Echeveningen. Según Ud, la máquina de habitar debía trasladarse a todas las capas sociales y la construcción de casas adosadas en serie era la llave para popularizar la arquitectura moderna. Viviendas en quien Fugge llenó. Fue la última gran obra del arquitecto estando aún a cargo del Departamento de Vivienda Social de Rotterdam y lo que le permitió condensar su amplia experiencia en la disciplina, en lo que él mismo llamaría, funcionalismo poético. La propuesta se vio limitada por la que estaba bastante consolidada en su perímetro, lo que forzó a Ud a encontrar una solución introvertida e impulsó la tipología de viviendas apareadas en hilera retranqueadas en sus caras interior y exterior para ganar así mejores condiciones de habitabilidad frente a las tradicionales medianeras de los edificios preexistentes. El conjunto está resuelto únicamente en dos niveles. Ud optó por viviendas adosadas y repetitivas para dar unidad geométrica a los bloques que se leen como volúmenes lineales completos delimitados por pequeños jardines de ingreso, pero que internamente liberan casi la mitad de su superficie para los patios del corazón de manzana. Cada uno de estos volúmenes se encuentra separado del resto por amplias vías de circulación que se van atravesando por calles de menor escala y que brindan perspectivas casi infinitas del proyecto. Funcionalmente se componen por dos niveles de menos de 4 metros de ancho, con una sala de estar, una pequeña cocina, un baño y hasta tres dormitorios, considerando también que muchas de las familias que se trasladaban al barrio eran numerosas, de hasta 5 o 6 hijos por pareja. Además, cada vivienda contaba con un jardín clasero ideado como una pequeña zona de cultivos para que las familias pudieran tener un ingreso paralelo o al menos un menor costo de vida. Iglesia en Hillblit, Rotterdam. Se encuentra en Rotterdam, Holanda Meridional, Países Bajos. Fue construido entre 1928 a 1929. Segundo Liceo Cristiano Liberal, La Haya. Diseñado por Pieterud. En estrecha colaboración con el urbanista William Marinos Dudok, responsable del plan de reconstrucción de este distrito. En su diseño funcionalista, obtuvo en cuenta los principios didácticos de la segunda UBCL, como la educación Dalton. El arte de Karel Appel, pues el co-signi Rudy Roy-Hacker se aplicó en el interior mientras que en el exterior el arte de Ixel. El edificio es monumento nacional desde 2011. Foro Mundial Churchill Plain, La Haya. El 16 de noviembre de 1953, el Consejo Municipal de La Haya creó una comisión para la construcción de un edificio del Congreso. Tanto el municipio como el Gobierno Nacional necesitaban un edificio en el que se pudieran organizar congresos y eventos nacionales e internacionales. Jeco V. Sud realizó un primer diseño para el edificio deseado en 1956 en estilo de nueva construcción o funcionalismo. Después de la muerte de Ud en 1963, la construcción fue supervisada a partir de 1964 por su hijo Hansu. La figura de Ud es una de las más destacadas en la difusión europea del estilo internacional. A pesar de su relativa independencia de los grupos de vanguardia, mantuvo durante toda su carrera unos principios racionales firmes y una sinceridad constructiva convincente, heredada de Hendrik Petrus Berlich. La Ud fue uno de los muchos arquitectos que buscó encontrar un puente entre las técnicas de construcción estrictas, racionales, científicas y económicas con las necesidades psicológicas y expectativas estéticas de los usuarios. Su respuesta personal fue practicar una poética funcionalista. Gracias por ver el video.